Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre Demócrito y Leucipo, son considerados fundadores del atomismo y fueron los últimos pensadores naturalistas preocupados por el argeo principio de todas las cosas. Entonces, antes la idea del átomo se remonta a épocas muy, muy lejanas en las cuales todavía no se podía realizar ninguna prueba experimental sobre la existencia del mismo. Entonces, lo cual dejaba esta idea algo netamente, pues, filosófico, ¿no? Entonces, Leucipo, Leucipo era un filósofo griego, nacido en el año 460 antes de Cristo. Él decía que la materia estaba formada por diminutas partículas indivisibles, los cuales él llamó en ese año átomo. Bueno, Demócrito, según Demócrito, es un filósofo griego también, él nació en el año 460 antes de Cristo aproximadamente, es discípulo de Leucipo. Los átomos también, pues, tenían otras características como lo son, el átomo es indivisible, son invisibles y homogéneos. Y, pues, bueno, esto viene también parte de lo que nace la alquimia, ¿no?, que en la historia de la ciencia la alquimia es una antigua práctica y una disciplina filosófica que combina los elementos, por ejemplo, de la química, la metalurgia, la física, la astrología, la semiótica, el misticismo, la parte del espiritualismo y, pues, ¿por qué no?, también el arte. Y, bueno, juntos, Demócrito y Leucipo propusieron la primera teoría atómica llamada la discontinuidad de la materia. Y, pues, además, Leucipo sostenía que había solo un tipo de materia en partes cada vez más pequeñas. Él decía que obtendríamos un trozo que no se puede cortar más, ¿no? Y Demócrito decía que, para Demócrito decía que todo cuanto hay en la naturaleza es combinación de átomos y vacío. Él decía que los átomos se mueven de una forma natural e inherente a ellos y en su movimiento chocan entre sí y se combinan cuando sus formas y demás características lo permiten, ¿no? Y dando así a un conglomerado de lo que es, bueno, no un conglomerado, sino que dan, engendran los compuestos que es el fuego, el aire, la tierra, el agua. Y, pues, el movimiento natural de los átomos es rectilíneo, pero al moverse en el espacio, pues, en el espacio vacío, más que nada, chocan entre sí formando unos remolinos. Y, bueno, esas son sus ideas principales sobre la materia, tanto del Demócrito y del Eusipo. Entonces, al Eusipo y Demócrito se les atribuye la función del atomismo mecanicista. Así ustedes pueden ahondar un poquito más al fondo de esto. Entonces, la teoría atomista de Demócrito y del Eusipo dice así, los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Los átomos se diferencian en su forma y tamaño. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los mismos átomos. Y, pues, bueno, entonces, esta teoría, al igual que todas las teorías filosóficas griegas, no apoya sus postulados mediante experimentos, sino que se explica mediante razonamientos lógicos a los que ellos llegaban a concluir. Entonces, la teoría propuesta por Eusipo y Demócrito no tuvo una gran aceptación entre los filósofos griegos y romanos. Así que el átomo fue olvidado, ya que la teoría de que el universo estaba compuesto por cuatro elementos, que era la tierra, el fuego, el agua y el aire, resultó mucho más popular y aceptada y propagada por eruditos como en este caso sigue Aristóteles. Entonces, ¿cuál sería la importancia? La aportación de Eusipio y Demócrito fue muy importante para el desarrollo, no sólo para la química, sino para la ciencia en general, ya que dieron una extremada explicación que estaba fuera de lo divino para entender el mundo que nos rodea. Y, bueno, ¿cuáles son estas características del átomo? Ustedes pueden decir, la pregunta es también en qué se constituye el modelo atómico también, y ¿fue aceptada esta teoría en esa época? Esas son preguntas bien, bien importantes. Entonces, pues para Demócrito y Eusipio, pues esos fueron esos dos grandes últimos naturalistas preocupados por el arje. También se dice que, pues Demócrito cree que los átomos son seres tan pequeños que escapan en nuestros sentidos.